El director mexicano, ganador del Oscar Alfonso Cuarón, visitó nuestro país para presentar la plataforma digital Brigada MX durante el marco del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. La finalidad ayudaría a apoyar a organizaciones e individuos a trabajar de manera eficaz en el proceso de reconstrucción de viviendas tras el pasado sismo del 19 de septiembre. Una herramienta que se inició a partir de pláticas después de los terremotos. Pero esto es una herramienta para distintas cosas que suceden en nuestro país. Este grupo de organizaciones e individuos tomamos la decisión de crear una plataforma que fuera incluyente en el sentido de que toda la sociedad civil pueda participar, pero que también fuera verificable y que fuera transparente. de esta herramienta es incrementar la capacidad de respuesta, por un lado, y por otro lado, realmente transparentar la reconstrucción de nuestro país. Utilizó este espacio para invitar a que distintas organizaciones se sumen a este movimiento. Ha sido un trabajo hecho en común por distintas organizaciones. Lo que esta plataforma quiere invitar es a una mayor colaboración entre distintas organizaciones. Creo que la sociedad civil va a cobrar fuerza, sí, en cuanto esté organizada, pero también en que participen más en proyectos en común. Lamento que muchas comunidades aún no estén en condiciones para tener una vida digna. Para muchas comunidades todavía no pasa de tiempo. Muchas comunidades siguen viviendo en las mismas condiciones que días después del terremoto. Entonces es bien importante no perder el pulso de estas cosas. Oigan, en verdad invitamos a la gente a que visite Brigada MX, porque aquí lo único que se busca es sumar esfuerzos y seguir apoyando a toda esta gente. Qué maravilla de Cuarón, o sea, porque ese cuate se puede seguir viviendo allá en Los Ángeles, en Uribe, quitó de la pena, gana mucha lana. Es un cuate que está más allá del bien y del mal. Sí, sí. Uno de los grandes que ganó su premio Oscar con Gravity, recuerdan, en el 2013. Qué peliculón, ¿eh? Con Sandra Bullock. Ay, qué lindo. Me aburrió tanto. O sea, a mí lo que me aburrió fue la del agua, ¿eh? Yo te dije, yo te dije. La del Agüita sí está bien aburridita. Yo dije que era aburridísima también, pero yo no entiendo eso. Yo soy de comedias. A mí me gusta ver a Jennifer López peleándose con él. Yo soy de esas películas. Yo no soy tan profundo. Oye, te tengo una buena noticia. En películas. Viene La Risa en Vacaciones 23. Ay, que yo sí las veo. Me encanta. Dos de la India María más vienen. Oye, por su parte, en este mismo evento, Luz Gerardo Méndez y Juan Pazulita presentaron los avances de su campaña Love Army. Y compartió una fotografía con Cuarón Luz Gerardo. Escribió a seis meses del sismo. La transformación continúa. Allí Alfonso Cuarón presentó su plataforma Brigada MX. Y nosotros los avances de Love Army México en Ocuilán de Arteaga dentro de Mextrópolis. Gracias a todos los que nos acompañaron. Infórmate. Ahora hay mucho por hacer y faltan muchas manos a hashtag S19, sismo del 19. Qué bueno. Y mira, todos estos esfuerzos unidos son verdaderamente lo que está haciendo también esta claridad para que se reconstruya México. Más adelante, más adelante. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.